En la negra noche, un hombre huye de su desgracia. Te ruego Dios, sé mi testigo y no cederé en volverlo a apresar, en volverlo a atrapar. Si su camino es el mal, el mío es el del Señor, y aquellos que persigan el bien, la gloria tendrán, pero al pecar como Lucifer, en llamas caerás. Hay tantas estrellas, son incontables, llenan la noche con orden y luz. Centinelas serán, y su misión es la noche guardar, es cuidar la ciudad. Siempre en el cielo estáis, y vuestro rumbo seguís, la ruta que nadie podrá desviar. Y así siempre será, pero al pecar como Lucifer, en llamas caerá. Y así ha de ser, porque está escrito en el libro del Señor, el que se rinda por no luchar, lo pagará. Que yo lo encuentre, y tras las rejas lo pueda ver, nunca cederé. Lo juro por Dios, juro aquí por mi honor. No, 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 no. Una baja irá, suene, ágil a cortar, la garganta de la falsa sacerdad. ¡Gracias!